Cédula, color verde pasa por una bajatoria, color azul queda con agua. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Cainan patam calla y carpa mon capacitator con a un pimanta y llancainen gota. Puno, Cusco, apurimak yacto copica y consulta popular revocatoria en Escamanta, aiciapakon hariki domingo chunco o cneo junio o quilla o gota, Ya, 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 ya ...ras de guerrillas durante el año 10... ...y las capacidades de trabajo en la udif Suprema. En el próximo año, la UMP es de Oficina Nacional de Procesos Electorales... ...ra de la línea telefónica. ...y la situación más importante para un minuto, la física, el interés de �garcias... ...s commencer a la abarro de los mother states en la ciudad. ... RESSS toujours remained en lamoda. ...y cómo se puede hacer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.